Debí abrazarte un poco más Aquella vez que yo te vi No sabía que iba a ser la última vez Debí mirarte un poco más Observarte a detalle Porque mis ojos ya no te iban a ver Partiste a un mundo mejor A un lugar donde no conocen el dolor Pero me haces tanta falta aquí Te necesito a ti para seguir Sin ti mi vida no tiene sentido Ya no hay razón para vivir Te juro que yo ya no puedo más No me resigno a vivir sin ti Me la paso recordándote Pensándote y extrañándote Si tan solo al cielo yo pudiera ir Sería tan feliz Pero me haces tanta falta aquí Te necesito a ti para seguir Sin ti mi vida no tiene sentido Ya no hay razón para vivir Te juro que yo ya no puedo más No me resigno a vivir sin ti Me la paso recordándote Pensándote y extrañándote Si tan solo al cielo yo pudiera ir Si tan solo al cielo yo pudiera ir Sería tan feliz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.